muy buenas a todos mi nombre es víctor en este nuevo vídeo les voy a mostrar el sistema de pesca bueno básicamente para pescar vamos a necesitar dos cosas fundamentales primero un barco de pesca y en segundo lugar una caña de pescar el barco de pesca tenemos dos formas de obtenerlo la primera forma es comprando un diseño por gildas que lo podemos comprar en la tienda o directamente en miraje islam el scroll para el barco vale 1400 de gildas y si no lo podemos comprar con un golden token que es este que está acá que es el que tengo en movidrike que vale una golden token las golden token las pueden obtener comprando tres paquetes de la página oficial o sea por por dinero real y después vamos a necesitar una caña las cañas que tenemos disponibles son la flexible o la rígida yo les recomiendo las cañas flexibles si bien la caña flexible hace menos daño que la rígida ésta tiene una frecuencia de casteo mucho menor que la rígida esta es de 110 y la rígida es de 220 segundos bueno tuvimos la suerte de estar acá tengan cuidado cuando van a algún spot de pesca de no cruzarse con la ruta del gorge ya que los va a atacar tengan en cuenta también las medusas que andan por el mar y si están en combate si la medusa le pega o los sea bug le pegan al barco le pegan a ustedes no van a poder pescar el daño de los sea bug es mínimo pero si el barco entra en combate no van a poder pescar otra cosa de las que tienen que tener en cuenta las cañas las pueden comprar en la action house pero si no tienen la profesión mínima que pide la caña no la van a poder usar así que tengan en cuenta el nivel de profesión que tienen para la pesca yo en este caso voy a usar una caña antigua que era de un evento que es esta que está acá muy diferente a las que están ahora así que bueno vamos a ver si vamos a un spot así les muestro el nuevo sistema de pesca y cuánto dinero va acá tenemos uno simplemente usando el radar del barco que viene por defecto cualquier barco de pesca que ustedes tienen va a venir con radar así que bueno marcamos la zona le va a salir para que ustedes lo vean bien va a salir un pececito en el radar esa es la zona donde podemos pescar y se van a dar cuenta el lugar porque va a estar lleno de gaviotas otra cosa del barco van a tener un como si fuera un pequeño mercader donde van a poder comprar los cebos los chum pero bueno nosotros acá tenemos unos baldes que también se craftean y tenemos unos ceñuelos para poder pescar vamos al spot esta es una actividad que no es las más rentables del juego pero bueno es una de las alternativas más que el juego nos da para acá tenemos una medusa que es lo que yo les estaba comentando hace un ratito hay bastantes en el mar las solemos cruzar de ahí no sé si la aprecian bien son bastante molestas nos te siguen durante muchos metros siempre traten de buscar la zona de pesca que les quede más cerca del trader los traders los van a identificar con este pequeño simbolito que dice fish stand que es donde se van a entregar los peces todos los barcos tienen la misma acá no se está pegando una de estas tengan en cuenta que si el barco está en combate no pueden pescar esto ya lo dije pero bueno a veces es preciso ser reiterativo en algunas cuestiones sobre todo si no están familiarizados con con el tema de pesca tenganlo en cuenta entonces bueno vamos a ver si si nos deja de perseguir como les dije antes entonces el spot se puede identificar perfectamente por las gaviotas acá tenemos otro worksheet que viene de frente así que como verán a veces las rutas se cruzan estaría bueno ponerse fuera del alcance de la ruta del del worksheet para que no nos pegue con el cursor marcando en el agua como verán ahí no dice nada y cuando nos vamos acercando ahí nos marca donde empieza el spot de pesca justo por la ruta del worksheet a veces es mejor alejarse un poco vamos a ver por donde pasa el barco tratar siempre estar en una posición donde no nos tarjetee si no nos va a atacar a esta distancia no nos va a atacar el barco bueno nos equipamos nuestra caña y para habilitar el el spot de pesca es imprescindible tirar el cebo pero tiene que ser como verán sale en verde estamos demasiado alejados del spot así que vamos vamos a alejar vamos a acercarnos un poco solo un poco para poder tirar el cebo y esperar y esperar que en la próxima recorrida del del worksheet no nos no nos ataque ahí tenemos el spot podemos tirar el cebo ahí se habilitó el área de pesca y se van a dar cuenta porque ustedes cuando tienen este símbolo este buff acá en la barra es que están dentro del área de pesca así que lo que vamos a hacer en este momento nos va a habilitar si tuviéramos en nuestro inventario los gusanos los si bien digo los gusanos se les va a tengan cuidado con este que se les va a habilitar este icono este no lo toquen les va a pedir los worm que son los gusanos este es el el que hay que usar que dice ahí es por fish que es la pesca deportiva entonces bueno vamos a tirar nuestra caña y esperar les recomiendo que jueguen con con el teclado sobre todo para estas dos skills ahí estamos mal posicionados me parece vamos a esperar un poquito a veces hay que esperar no hay que desesperarse ahí pescamos nos cobró 100 de labor tienen que estar atentos a esta barra yo siempre dejo que la primera dejo pasar unos segundos hasta que me aparezca lo que estoy buscando que es esto de acá que es donde más daño le hace y ahora si vamos bueno es mi técnica si quieren ustedes empezar directamente pueden empezar directamente es tan simple como visualizar lo que les pide ir tocando las las teclas en este caso yo uso el teclado para estas dos skills y el resto lo manejo manual y el resto lo manejo manual es un poco difícil de visualizarlo pero no es nada del otro mundo simplemente paciencia la pesca es bastante divertida a mi la verdad es una de las cosas que me gusta yo les recomiendo si pueden hacer esta actividad con alguna otra persona ya que cuando usan la caña están desarmados y si vienen a matarlos la verdad va a ser muy fácil matarlos hasta que se equipen las armas las armas y todo seguramente van a estar muertos así que bueno acá estamos sacando nuestro nuestro primer pez lo vamos a buscar automáticamente se nos pone en la espalda y como verán acá está nuestro primer pez este pez vale 8 de oro y como es un pez chico lo vamos a poner en las jaulas cuando tenemos la suerte y agarramos alguno de los peces grandes vamos a tener que utilizar los ganchos que vienen en el barco si esos dos ganchos que ven por ahí atrás son los que se usan para poner los peces grandes a ver si en esta oportunidad tenemos un poco de suerte y podemos sacar alguno de ellos la cantidad de labor que le van a ir pidiendo por cada pez va a ir variando de acuerdo a como tengan ustedes la profesión subida eso es muy simple de ver cuando ustedes van a a profit acá le dan a ranking detail y acá les dice el costo de labor que les va a ir bajando a medida que ustedes vayan subiendo la profesión o sea cuando tengan ustedes el máximo nivel va a ser un 40% menos sobre los 100% que me que me cobro básicamente esta es una una actividad de paciencia a veces los peces salen rápido a veces tardan un poco más pero en línea general es bastante bastante divertido por lo menos en lo que en mi aspecto es una actividad que no se ha desplazado Bueno, por lo visto están negados los peces. Gracias por ver el video. Bueno, cancelé, no hemos tenido suerte, a ver si sacamos otro más. Gracias por ver el video. No pique, no van a tener gasto de labor, ni bien el pez pique, les va a cobrar lo que les corresponda por lo que tengan de profesión. Esto más o menos está pagando casi lo mismo. Como acá tuvimos suerte y picó otro, picó una tuna, vamos a dejar como les mostré antes un poco hasta que salgan algunas de estas dos skills. No pasa nada, ahí ya estamos, empezamos a pescar. Más o menos está dando la misma profit que dando el comercio común. Quizás un poquito menos, en este caso a mí que yo no tengo la profesión subida, me cobra 100 de labor y bueno, recién sacamos un pez de 8 de oro. Pero bueno, podemos sacar peces que valgan un poco más, los paquetes comunes más o menos están sacando alrededor de eso, de 8 de oro más o menos que están dejando de ganancia por pack. Bueno, me estoy distrayendo un poco viendo el godship y no le estoy prestando atención a esto de acá. Mantengan siempre el target sobre el pez, porque si no, no van a poder aplicar las skills, se les va a complicar un poco. Las tunas no son de los mejores peces, pero es mejor que el que sacamos anteriormente. Las tunas no son de los mejores peces, pero es mejor que el que sacamos anteriormente. Las tunas no son de los mejores peces, pero es mejor que el que sacamos anteriormente. Bueno, ahí tenemos nuestro segundo pez. El anterior era de 8, bueno, este es de 7. Bueno, no vamos a llenar todo el barco, ya les mostré el sistema. Los peces los van poniendo en las cajas. Estas son cajas de trader, los tienen que ir poniendo en estas jaulas de acá. Y los peces quedan ahí y el mismo sistema para retirarlos y ir a cobrar el oro. Bueno, bueno, ahora vamos a ir a entregar. Los que les decía anteriormente, estos ganchos, cuando agarran un pez de los más grandes, tienen que ponerlos sí o sí en esos ganchos. Para eso tienen que usar este skill que baja los ganchos y van a poder colgar los peces grandes de ahí. Si quieren aprovechar, darle un mejor, digamos, si quieren utilizar de forma más práctica el tema del spot, se pueden venir con alter y utilizar los alter para hacer esto, ponerles el pez en la espalda y transportar la mayor cantidad de peces por viaje. Entonces no perder tanto tiempo en volver hasta el puerto, descargar y volver al spot. Entonces, bueno, para optimizar un poco el tiempo, si vienen con varios personajes que puedan cargar peces en la espalda, les va a ser más útil. Gracias. Gracias. Vamos a equiparnos el arma por las dudas. Lo bueno que tiene esta actividad es que el oro es instantáneo, no al contrario del comercio tradicional, digamos, tienen que esperar ocho horas para que les llegue el oro. Esto es automático, ustedes entregan el pez y automáticamente reciben el dinero. Si, también lo que pueden hacer es tener un bungalow, que son las casas que se montan sobre el agua, con un stand de venta para peces. Eso también lo pueden hacer es bastante práctico y se exponen menos a venir al trader. Están menos expuestos. Bueno, llegamos. Este es el stand. Este es el stand para entregar los peces. Tienen dos opciones. Lo venden. Y les cobra otros 10 de labor por entregar el pez. Y ahora vamos a sacar el primero que entregamos. Y ahí, como verán, automáticamente me pago. Ahí entregamos nuestros dos peces. Bueno, gente, espero que el video les haya sido útil. Si tienen alguna duda o pregunta, no dejen de hacerlo. Si les gustó el video, denme en me gusta y suscríbanse para futuros videos. Hasta luego.